El 8 de noviembre se difundió en su zona los alcances del Plan Maestro de la Universidad de Madrid. El 8 de noviembre se difundió en su zona los alcances del Plan Maestro de la Universidad de Madrid. El 8 de noviembre se difundió en su zona los alcances del Plan Maestro de la Universidad de Madrid. El 8 de noviembre se difundió en su zona los alcances del Plan Maestro de la Universidad de Madrid. Ha avanzado a buenos pasos y ha logrado, en la zona más crítica, sujetar movimientos sociales. ¿Acaso no cree usted que si el tema estuviera tan lento, tan complicado, tan enredado como los parlamentarios y los políticos de la desconcertación lo han mencionado? ¿Usted cree que si eso fuera así no estaríamos hoy día con todo lo revolucionario que es la gente de mi región? ¿No estaríamos hoy día con revueltas sociales a diario? Yo creo que es así. Desde mi punto de vista, en mi zona, en el corazón del terremoto del 27 de febrero y del maremoto también, las cosas se han hecho relativamente bien, pero sí hemos fallado en poder comunicar de buena forma todos los avances y todos los logros que hemos podido hacer. ¿Sabe por qué se lo pregunto, diputado? Porque usted, entre otras nominaciones que tiene, está nominado al mejor político para seguir en un concurso sobre nuevas tecnologías. Entonces, usted es como un experto en difusión. Usted hizo unos programas en su región muy altruistas para ayudar a la gente durante mucho tiempo, unos programas de radio, tengo entendido. Todavía lo realizo. Entonces, ¿qué consejo le daría a usted a su coalición para que la difusión fuera más efectiva? Sí, o sea, a ver, yo creo que acá no soy quien para dar consejos, pero sí me parece que hay bastante consenso en simplemente que nosotros, como coalición de gobierno, hablo de los parlamentarios y hablo también del Poder Ejecutivo, tenemos que invertir más energías en comunicarle a la gente lo que estamos haciendo con los recursos que ellos nos disponen. Yo creo que eso me parece que es correcto. Los ciudadanos comunes y corrientes nos entregan recursos a través de los impuestos de los cuales nosotros hacemos uso. Ellos merecen saber en justicia qué es lo que nosotros estamos haciendo y yo creo que nosotros estamos siendo mezquinos con la fuerza de esa comunicación. Estamos pagando de alguna u otra forma el precio, pero me parece que tampoco está tan mal de a veces recortar algunas funciones de algunos ministerios. Recordará que hace un par de meses atrás vino el ministro Lavín a plantearle a la Cámara de Diputados lo que se estaba haciendo en el Ministerio de Educación y él habló, por ejemplo, del ajuste que se iba a hacer en el Ministerio de Educación en relación al número de periodistas que había en los gobiernos de la concertación. En el Ministerio de Educación había una cantidad de profesionales del mundo de la comunicación en ese ministerio que era absolutamente desequilibrado. Bueno, nosotros lo ajustamos en una línea que iba más en el espíritu de lo que es un Ministerio de Educación y no de comunicaciones, pero me parece que ese tipo de recortes han hoy día pagado el precio en que nos hemos ido quizás al otro extremo y no hemos podido comunicar efectivamente la magnitud de todo lo bueno que estamos haciendo. Siendo que, de todas formas, el 63% de los chilenos acaba de manifestar en la última encuesta a Dimark que está contento con el trabajo de quien nos preside, que es el presidente Piñera. Diputado, usted integra la Comisión de Ciencia y Tecnología. Me gustaría pedirle que le contara a la gente en qué está esta comisión ahora. Sí, la Comisión de Ciencia y Tecnología ha estado viendo particularmente dos temas fundamentales. Quizás otros más, pero en este minuto recuerdo dos elementales. Uno tiene que ver con la portabilidad numérica, que ya salió de la comisión y está en otras instancias de la Cámara. Y también estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la televisión digital. Me quiero detener particularmente en la primera, porque me parece que el que ya comience en el futuro próximo a ejercer en la vía práctica del ciudadano la portabilidad numérica va a traducirse en un impacto muy favorable particularmente para quienes la vida es más dura. El 75% de los celulares son celulares hoy día en Chile de prepago. Y ese tipo de celulares va a tener una baja sustantiva en el precio por minuto de aproximadamente, va a llegar a un tercio de lo que hoy día se paga. O sea, la caída en el precio de quienes hoy día consumen celulares de prepago va a caer sustantivamente de 150 a cerca de 50 pesos el minuto en promedio. Entonces, yo lo único que quiero, mirando al vecino del barrio de Concepción, de Chihuayante o de San Pedro, es que ese tipo de reglamentación nueva que rige la industria de la telefonía celular comienza a regir para que los beneficios en precio, pero también en calidad, sean de toda la bondad para la billetera de la gente que tiene una vida un poco más difícil en materia económica. Ahora, en materia de ciencia, yo me he salido un poco de los temas propios de la comisión y he tratado algunas otras cosas. Me he acercado particularmente mucho al Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción para, dada mi participación en la temática de la ciencia, colaborar a que algunos proyectos de ese destacado centro de mi zona tenga el financiamiento para poder sacar adelante, por ejemplo, un centro de biocombustibles, de producción de biocombustibles que puede ayudar a potenciar esta vocación biotecnológica científica de mi zona. También he estado trabajando, apoyando el desarrollo de un proyecto de parque científico y tecnológico que en el mundo ha mostrado ser un medio muy importante para llevar adelante una innovación efectiva en la comunidad, en este caso, chilena. Así que, al margen de mi participación en estos temas puntuales de la comisión, he traspasado las fronteras de los temas que hemos tratado ahí, me he involucrado con los productores de ciencia y tecnología de mi zona y he ayudado a tejer los puentes con el Ejecutivo para poder, Dios quiera, en el corto plazo, llevar el financiamiento para poder hacer realidad importantes proyectos del mundo de la ciencia y la tecnología para mi zona. Qué interesante, diputado. ¿Y se ha encontrado con obstáculos ahí? Sí, por ejemplo, no es tan fácil conseguir hoy día financiamiento para, entre comillas, ladrillos. Si uno quiere financiar infraestructura que aloje la producción de ciencia, tecnología e innovación, esos fondos que cubran ese perfil de inversión no es tan fácil encontrarlos hoy día en el sector público. Pero hemos escudriñado, digamos, a lo largo del Ejecutivo y hemos finalmente descubierto algunos fondos que, en complemento con la consecución de fondos privados, pueden ayudar a dar luz a estos anhelados fondos de mi zona. Usted también tiene una iniciativa que pretende ayudar desde el Parlamento a que los nuevos capitales extranjeros lleguen a su región. ¿Cómo se hace eso, diputado? Sí. He estado en contacto con Invest Chile, una unidad que aloja dentro de Corfo, para conocer cuáles son las brechas, cuáles son las carencias que en mi zona existen y que es necesario cubrir para poder hacer de mi zona una esponja que absorba inversión extranjera y capitales extranjeros. Particularmente es una industria con mucho potencial que ha crecido sustantivamente y que va a seguir creciendo sustantivamente en los próximos años, como es la industria de los servicios globales, de la exportación de servicios globales. Si uno revisa los números de esa industria, son muy importantes. Es una industria que tiene dos líneas. Una línea muy intensa en productividad y en conocimiento, por ejemplo, la subindustria de biotecnología, pero también otra rama que es muy intensa en mano de obra, en donde, por ejemplo, hay empresas o servicios un poco más básicos como los de call center. Bueno, para poder absorber, acoger todo ese potencial de inversión extranjera, hay que cubrir algunas cosas, como por ejemplo, el desarrollo inmobiliario de clase mundial. Hoy día, uno de los motivos por los cuales la inversión extranjera no se aloja en la octava región es porque hay un desfase con la industria inmobiliaria, en donde hay un déficit de oficinas triple A que puedan darle al ojo a ejecutivos que efectivamente vengan del extranjero a exportar servicios globales al mundo. Cuando usted habla de triple A, ¿es como cinco estrellas, digamos? Claro, una oficina, es una oficina cinco estrellas, una oficina, digamos, digna para ejecutivos de empresas de clase mundial que quieran instalar oficinas aquí para ofrecer servicios a sus casas matrices distribuidas a lo largo del mundo. Usted ha propuesto también implementar un modelo que viene de Portugal mediante el cual es posible en un solo día crear una empresa. ¿Cómo le ha ido con eso? Me veo bastante bien, gracias a Dios el Ejecutivo va a ingresar en estos meses dos proyectos de ley que se van a traducir a que a junio o julio del próximo año esa afirmación va a ser una realidad en Chile. A partir del segundo semestre del próximo año, quienes quieran emprender una nueva actividad productiva en Chile, en vez de hacerlo en 27 días en promedio, lo van a poder hacer en un día en promedio. Y en vez de gastarse muchas veces los 400 y tantos dólares que no tienen, el proceso va a costar quizás menos de 20.000 pesos. Ahora yo quiero seguir insistiendo, y lo voy a seguir haciendo a través de proyectos de acuerdo, a través de oficios, a través de correos electrónicos y de otros mecanismos de insistencia, a que vayamos un poco más allá y que logremos no un día, no 24 horas, sino el estándar de Lisboa, que son 36 minutos en promedio, y también no 20.000 pesos, sino 0 pesos, un subsidio total a quienes quieran crear una nueva actividad productiva, emprender tal y como hoy día se hace en Dinamarca. ¿Y usted cree que tenemos las condiciones para hacerlo aquí, diputado, de qué depende eso? Depende, la verdad que... ¿De la eficiencia? No, depende. ¿De la capacitación? Depende, en este caso depende fundamentalmente de que el Ejecutivo, nosotros estamos en una república eminentemente presidencialista, si el presidente no está convencido de la bondad de esto, la cuestión no es cómo está el andar, pero gracias a Dios tenemos un, digamos, un presidente emprendedor, y en ese sentido él es el principal convencido de la bondad de poder realizar reformas como esta que van a ser una realidad a partir del segundo semestre del próximo año. Y esto es especialmente relevante, es cierto, para todo empresario, para todo emprendedor, pero particularmente para el micro, pequeño y mediano, que muchas veces son del tipo que patea el córner y cabecea, es decir, es del tipo de emprendedor que tiene una restricción de tiempo especialmente relevante, porque cuando está invirtiendo tiempo en hacer trámites infinitos y en ir de un lugar a otro, finalmente todo ese tiempo se le resta a poder emprender porque no hay otra persona que lo reemplace en ese rol. Para finalizar, diputado, se ha dicho que usted forma parte de la generación de recambio de la UDI y que usted fue formado en la Fundación Jaime Guzmán. Le pediría que le cuente a la gente cómo fue su experiencia. Sí, a ver, yo fundamentalmente me percibo como un cristiano en política y no al revés, y esa pequeña sutileza para mí es clave. Mi vocación fundamental es ser una persona cristiana, que me debo a esa misión superior. Ahora, yo estoy coyunturalmente, en este momento, en el tiempo, participando en política. Y esa convicción profunda la debo por varios motivos. Uno, porque estuve a punto de perder la vida en un accidente de tránsito, y quienes nos estén viendo y hayan tenido la experiencia de haber visto la luz al final del túnel, pueden dar fe de que ese tipo de experiencias hacen que uno se relacione mucho más con la dimensión sobrenatural. Segundo, porque en mi época universitaria tuve un acercamiento muy estrecho a un movimiento católico, como es el movimiento de Schoenstedt. Y tercero, porque en mi familia en general he tenido la posibilidad de formarme en esa instancia. Y en ese contexto he participado en política siempre de la mano de la Fundación y de la UDI, porque nuestro fundador, Jaime Guzmán, fue efectivamente un cristiano en política y no al revés, y respetando esas prioridades en su actuar. Por lo tanto, me parece que es una persona siempre digna de mirar y digna de seguir en su estilo, de ser política. Y si yo puedo hacer una contribución para que nosotros en nuestro partido nos mantengamos siempre fieles a esa línea, feliz de poder realizarlo. ¿Qué es lo que más le puede atraer a un joven de la UDI profunda? Yo creo que el estilo nuestro. Yo creo que es un estilo en donde la vocación de servicio, muchas veces plasmado por un espíritu genuinamente cristiano, está, no te digo plenamente presente, pero sí en un porcentaje importante. Yo creo que hoy día una masa importante de jóvenes que está haciendo experiencia social a través de los trabajos de verano, o a través de los trabajos país, o también experiencias religiosas intensas, como son las participaciones en las misiones cristianas, o en otras instancias promovidas por la Iglesia. Bueno, esa generación, que es una generación silenciosa, pero bastante masiva de jóvenes, si no es cosa de ver los números de jóvenes universitarios que invierten tiempo en invierno y en verano en circunstancias como esta, bueno, esa masa silenciosa de jóvenes que le va a cambiar a Chile la cara en el futuro, bueno, yo creo que ese grupo silencioso, en el silencio nos aplaude, y yo creo que en el futuro próximo va a salir del silencio y esos aplausos se van a comenzar a sentir con bastante más fuerza en el medio local. Diputada Van Riesel Berge, gracias por darnos la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias a usted.